bienvenidos un día más a mi canal antes de continuar os quiero dar las gracias por estar ahí vale por estar ahí día tras día apoyándome y ahora sí vamos a continuar os acordáis dónde estábamos verdad os acordáis que aquí estaba sofía vale pues vamos a utilizar la tabla nos podemos ir por ahí pero lo que quiero hacer es por ejemplo coger esto de aquí que esto parece interesante una cajita no despertador bien y creo que por aquí hay otra salida y no lo sabía ya que tenemos otra cajita que nos da un curso de técnica me gusta me gusta me gusta quiero pillar alguno de agua pero obviamente estos no los voy a coger porque no me interesan vale más que nada por eso quiero otra cosa no sé no están mal vale pero quiero otra cosa de agua no estos pequeñines que se llaman como quiero otra cosa no es el que pero otra cosa en contra de seguro vale vamos a ver qué hay por aquí interesante no sé qué podemos encontrarnos qué gracioso me mola no lo voy a cazar da un poco porque de momento no pero me mola me mola voy a decirlo me mola tengo ganas de que evolucione esto de aquí ganky se llama no a ver a ver no me quiero equivocar ganky si eso quiero que evolucione vamos a ver qué nos encontramos por aquí en la playa un vale 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 o ese también está chulo sinceramente no me gusta ya pillaré otro no voy a coger ninguna ahora simplemente porque voy a intentar conseguir a un luma más tengo uno estoy súper contento con él y quiero alguno más pero claro cuesta no cuesta de conseguirlo pero lo haré lo haré no sé cuándo yo conseguiré otro porque me pondré a ello obviamente pero claro cuesta no lo he decir yo no lo he decidido yo madre mía no cuanta agua aquí no hay nada no hay nada quiere decir ningún nadador surfista etcétera no vale vamos a ver qué más sale por aquí tengo curiosidad o ese de él me gusta de la derecha un misi ese me gusta me gusta es chulo vamos a intentar cogerlo va lo voy a intentar primero voy a terminar con estos y no vale que no no que le va a golpear que le golpea a lumisi no tío no casi toma ya toma ya que chacuzón nos ha dado vamos a cogerlo obviamente espero pillarlo este se ve mono y creo que tiene que estar también bien no perdón se me ha escapado qué majo es qué majo no le puedo dar ningún golpe porque como le doy un golpe creo que termino con él entonces no quiero darle ningún golpe vale ahora sí vamos a ver cafeinado perdón vale vale luego no me gusta mucho no me gusta me lo voy a guardar obviamente no me lo guardo pero no no me gusta mucho supongo que encontraremos más mejores o sea encontraremos más y mejores y si no ya pues criaremos no a ver qué que puede salir no estoy teniendo suerte quiero ver si sale algo así grabando algo interesante pero no lo veo yo al juego por la labor vale no me hacen nada ahora sí porque hablo con ellos claro que si no 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 se ha quedado ah vale que viene él vale por supuesto que no claro pero si me quieren atacar ellos y yo soy buena gente si yo soy buena gente en fin ya les vale ya les vale vale golpe duro no bueno no se de igual ya imaginaba algo así me han dejado súper tocado de vida pero he acabado con ellos no me han dicho sus nombres por cierto vale vale nos piden perdón vale nos dice vale 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 menos mal que se fueron si no no por supuesto lo estoy investigando obviamente no son quienes son bueno sí sí que lo sabemos sabemos la chica esa la la de y no se que qué uy escucho por ahí me ha molado jejeje vale nos dan las gracias Vale, vamos a por ellos Vale, tenemos un jugador aquí No vale tiempo a leer la misión que nos acaban de dar, por cierto No, estoy cansado de estos De estos muñecos de nieve Tiene una zanagoria en la nariz Voy a tener que utilizar el frasquito Porque vamos Si no lo utilizo, estoy que... Que me va a dar algo Vale, estoy viendo lo que tenemos Perfecto Vale, ¿dónde estás? Me ha desaparecido... Ah, no, está aquí, está en recientes, pero no está ahí No lo entiendo por qué, pero bueno Ya reiniciaré el juego y seguramente aparezca Vale, pues nos vamos al otro lado, ¿no? Y pone derrota a todos los matones de... Vale, 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 vale Vale, pues nos vamos al otro lado A ver qué es lo que hay Y así investigamos un poco, ¿no? Esta zona Vale, pues vamos a la otra zona que es por aquí Ahora sí Vamos a investigar Esta zona A ver qué tal es ¿En serio? ¿Se podría haber ido por aquí sin tener que entrar por dentro? Es que soy tonto y no me he dado cuenta Es que no me he dado cuenta Vale, tenemos... Mirad, ahí tenemos también una cajita Y a dos tíos que hay que derrotar Interesante Vale, voy por aquí fuera Porque quiero ver qué es lo que hay Y... Salen dos iguales, tío Me gustaría un Luma, tío En serio Quiero otro Quiero otro Vale, solo veo entrenadores ahí dentro Entrenadores, hay más entrenadores Y ya está Solamente veo entrenadores Y son todos iguales, ¿no? Creo que sí, no sé Sí Tengo que acabar con ellos Vale Para terminar con la... Con la misión Que listillos, eh Que listillos Ahí va Qué gracia, oye Bueno, no está mal Hemos hecho algo de daño Nos ataca nuestro pequeñito mono Que nos baja la velocidad Así que interesante, ¿no? Voy ya a hacer una cosa A ver Qué tal Le sienta eso Oh, qué poquito de daño, tío Qué mal, eh Qué mal Vale, ha caído Uno menos Vamos a poner el siguiente Y a ver si cae también Porque vamos Si no Hace gracia los golpecitos que le da, ¿no? Que se va hacia atrás Pam, 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 pam Y después Y... Vale, ahí lo tenemos Ha caído Burlados otra vez Pobrecitos Vale, lo que voy a hacer es acabar con todos estos ¿Vale? Hasta llegar aquí A la orilla Una vez esté ahí Volvemos con el vídeo Más que nada Para que no se haga pesado Bueno Hemos acabado con ellos Así que Los siguientes son Estos dos de aquí Así que vamos a desvirtir ¡Ah, qué pena! Primero iba a intentar coger la caja Pero no me han dejado Así que... Perdón Ah, se está yaciendo a ella Claro No, la han dejado de hacer poses Para ir al baño Y a este paso... Eh, cuidado Mira ahí ¿En serio? ¿Me dice eso? ¿En serio? ¿En serio? No sé A ver qué Temtem tiene De momento Tiene dos que no están mal De momento Y tienen en total Dos solo Vale, perfecto Pues vamos a por él No sé cómo... Vale, lo voy a intercambiar Porque ganky, ganky Creo que está guay Y además se ha quedado muy tocado Por lo tanto Ahí va Interesante Interesante, interesante La verdad que sí Vale Pues así lo vamos a hacer Y ya está Y hemos ganado En teoría Digo yo No sé Tateru, ¿puedes con Ali? No, no puedes con Ali Qué lástima, tío Pensé que sí, eh Pensé que sí Pensé que sí Pero no No ha podido Así que vamos a darle un golpe duro Y... Corriente continua Y mira, se queda con ese... Con ese poquito de vida ¿En serio? Qué mentira, tío Vale, envenenado Y Tateru muere Tateru creo que muere Claro, ya no Ya no hace falta Ya os podéis ir Vale Tenemos que ir a informar Por cierto Vamos a ver qué hay aquí Una capa cobarde Perdón A ver, a ver, a ver Eso mola Porque... Fijaros Para... Hombre Si quieres Si quieres Que tus centen Vayan cogiendo experiencias Sin ponerlos en combate Por ejemplo este Lo que pasa que... La afinidad tóxica No es una de las mejores Pero... Mira, voy a esperarme Si encuentro otro mejor Es que este no está mal Y creo que... Voy a dejar este Voy a dejar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a dejar este, ¿no? Creo que sí Le vamos a poner la capa cobarde Ahí la tiene Perfecto Ahora, cada vez que hagamos un combate Pues... Él recibirá experiencia Me parece muy interesante Vale, ahora tenemos que ir a informar A los arqueólogos De lo que hemos hecho Vale Supongo que nos darán algo, ¿no? Para los soles o algo No lo sé Vale, no quiero participar En ningún combate Ahora mismo Quiero ir directo allí Así que... Eh, un segundo Un segundo Es que... Claro, porque... Vosotros no lo habéis visto Pero en este pequeño corte Yo me había ido A curar a los centen Por lo tanto Los puedo poner ahí Y puedo hacer lo siguiente Puedo coger la mochila Puedo coger el frasco Los puedo curar Y... Arreglado Ahora sí Vamos para allá Y al menos Si sale algún tentén Pues podemos derrotarlo Vale Y... ¿Qué me dais? Cristal pequeño ¿Qué es eso? Tío ¿Eso es para venderlo? No lo sé No lo sé ¿Eso es para venderlo? No, me he equivocado Es la bolsa Mochila Me acaban de dar Este es el pequeño Tengo 32 Se puede vender a un buen precio Podríamos probar A ver qué precio Antes de terminar con el gameplay Pues sí Voy a ir a probar A ver A qué precio se puede vender Oye ¿Por qué mi tentén se ha quedado ahí? En el agua Y yo estoy aquí Se ha quedado Dándose un charpuzón ¿O qué ha pasado ahí? Vale Pues voy a acabar con este tentén Y nos vamos A ir A ver cuánto dinero nos dan Las cositas que tenemos ¿No? ¿O qué? ¿Por venderlo? Yo qué sé Así sacamos algo de dinero Algo de panzoles Vale Vamos a vender Vamos a ver Por cada cristal nos dan 20 Tenemos 32 O sea Que hace un total de 640 No es mucho Esperaba un poquito más No, esto no lo voy a vender ¿Por qué no? Y esto Bueno Esto de momento no lo voy a vender Ya hemos visto Lo que yo iba a vender ¿No? O sea Simplemente era eso Porque tenía curiosidad Y tenemos cosas por aquí Que nos han ido dando Como el kiwi Tenemos el ether Que no lo hemos encontrado Si mal no recuerdo El tónico también Pero todo esto Es interesante tenerlo La verdad No creo que Valga la pena venderlo La manera de hacer dinero Es la que dije En un gameplay Que es Coger un temtem Capturarlo Y soltarlo Porque de esa manera Después te pagan En una ciudad Hablando con un NPC Vale Te pueden pagar Por lo tanto Pues eso Vale ¿Y tú qué haces aquí? Obviamente Ya no mucho Nadar un poco Relajarme Es un lugar genial Para estar a solas Y pensar O lo era Por favor No os lo digas a nadie No quiero que esto Se llene de gente De un día para otro Por supuesto Un combate amistoso Viene bien Siempre viene bien Bueno Bueno no ha ido mal Con nuestro temtem Eléctrico Por cierto Este está pillando Experiencia por la cara Que me alegro La verdad que sí La verdad es que me alegro Porque así Oye Lo voy subiendo Pasivamente Entre comillas Oye Pues muy privado No en el estanque Cuando aquí hay otro Entrenador ¿No? Gracias Sí, por supuesto ¿Qué vamos a hacer si no? Si mires en un combate Pues vamos a darle ¿No? Saca dos Vale La cosa es interesante ¿Por qué? Pues porque Si no me equivoco Interesante Pobre side path Y el combate Acaba de terminar Vale Vale Mirar si coge experiencia Madre mía Como mola la capa esa En serio Vale Cien panzoles No está mal Vamos a ver Qué más hay por aquí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Oh No Me lo salto Me lo salto Me lo salto Mirar que ahí A la izquierda Teníamos dos cajitas ¿Eh? Interesante Vamos a seguir por aquí A ver qué encontramos Y ahora volveremos A las cajitas Bueno Vamos primero a las cajitas Y Y a ver qué encontramos Es que no quiero alargar Demasiado gameplay Sinceramente Así que bomba de humo Mirad que bien Así me puedo ir Cuando quiera Y tónico Vale Perfecto Vale Vamos a ver Ah Ya no hay nada más Ya solamente está esto de aquí Pues oye Perfecto Me parece Perfecto La verdad Pues nada Un lugar genial Para terminar el gameplay ¿No? Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Si no estáis Suscribido O poste Andando a mi contenido Ya sabéis Apoyadme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidado ¡Suscríbete al canal!